Realmente me costó mucho el alzar la voz, el aguantar muchas críticas que se burlaron de mí, de mi físico. Me ha costado bastante, pero pues con el apoyo de muchos ángeles que en el camino me pusieron, con solo mis amigas aquí están, o sea, con ellas ha sido esta la lucha y que seguimos de pie a pesar de las críticas, a pesar de muchas cosas, y seguimos en este proceso. Hoy va a ser el día del fallo de esta persona, espero que por fin se me haga justicia, después de ya cinco años, espero que por fin se pueda decir que se hizo justicia.